Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no viene, porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz 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 Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero a que vuelva Que si no viene, mi amor no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en su vibrar mi quebranto Tú que recibes en su madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver Y dile, que aún la quiero, que aún espero a que vuelva Que si no viene, mi amor no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en su vibrar mi quebranto Porque recibes en su madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver Te doy mi меня, si no la vieras volver Quest, tumba, si no la criterias O hatrevil x5 Quehang una sonrisa